Durante esta semana la gobernación de Nariño viene trabajando en el tema de desminado humanitario, en donde se piensa trabajar en zonas más afectadas por minas antipersonas. Efectivamente, dentro de los 64 municipios que hacen parte del departamento de Nariño, según nuestra base de información del sistema ISMA, se conoce de 44 municipios con alguna estimación de contaminación. La idea es poder llegar a más del 50% de estos municipios, precisamente haciendo diferentes niveles de intervención. Uno muy importante que se viene realizando en Colombia es cualificando información. La información que reposa en el ISMA es de eventos que se han generado desde 1990 hasta la fecha. Eso nos lleva más o menos a calcular que en el departamento de Nariño, de los 52 millones de metros cuadrados de estimación en todo el territorio nacional, en Nariño puede haber un área de 2.9 millones de metros cuadrados de contaminación. La gobernación empezó su trabajo desde el día lunes para así llegar a un desminado que favorezcan a las comunidades que han sufrido este problema debido al conflicto armado. Toda esta primera fase del proceso de descontaminación que venimos haciendo en Colombia y siguiendo las instrucciones del señor presidente y el compromiso de Colombia frente a la Convención de Otagua de Colombia Libre de Sospecha de Minas al 2021, nos lleva a decir que esta primera fase, con la cual queremos llegar a 23 millones de metros cuadrados, tiene un costo aproximado de 135 millones de dólares, de los cuales dentro del marco de la iniciativa global del desminado humanitario ya está financiado más del 85% más todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional a través de la creación de la brigada con un costo de 500 millones de dólares al 2021.